A ver si me sale Piso más un poco Vale brincar Ando en ti Y me aconsej Cuando veas Me alegro Y me alegro Reflecte En mi vida Y me alegro Y me alegro Y me alegro Y me alegro Que los cinco Tengo Me alegro Y 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 me alegro Donde es un mountain chero, y en realidad no son crazy gris Somos imbécil mirando gris, y nadie se está contigo No quiero sentirme, no quiero entrar en el fin Y estoy conmigo, y estoy conmigo, y estoy conmigo Y estoy conmigo, y estoy conmigo, y estoy conmigo Y estoy conmigo, y estoy conmigo, y estoy conmigo ¡Yeah! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡EstoyBal Gotten! ¡Chau, Señor! ¡No puedo irme 잘 duela! ¿No puedo irme 잘 duela... ...y no puedo irme alバイ atual de los certainos salvos aquí En mi bosque del buces, Jum depends... ...y estoy... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!